En otra información, cinco excandidatos presidenciales de oposición encabezaron una marcha hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se realiza la 46ª Asamblea General de la OEA. Allí entregaron un documento en el que denuncian irregularidades en las elecciones generales del 15 de mayo. Manuel Cordero nos informa. La marcha se inició en el Colegio Médico Dominicano pasada las 3 de la tarde y terminó en la calle Huáscar Tejeda con Correa y Cidrón. Hemos hecho este acto para que la comunidad internacional conozca de las irregularidades del proceso en la República Dominicana. Nos recibió la representante permanente de la OEA, Araceli Arzuaga. La violencia está en unas elecciones fraudulentas, en unas elecciones sin equidad, en una junta central electoral que se coloca por encima de la ley. En la marcha también estuvo presente el candidato a alcalde por Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, quien no pudo ser recibido por la representación de la OEA. Hemos pedido que puede pasar a una comisión. Sabemos que somos muchos, a lo mejor, para la OEA. La OEA no quiere ver tantos y nosotros somos muchos, pero no somos demasiado. El pueblo entero tiene derecho a manifestarse. Entre los ex candidatos presidenciales de oposición estuvieron ausentes Pelegrín Castillo y Atuéis de Camps. Manuel Cordero, Noticias 23.